Hola y les saludo desde la ciudad italiana de Bolonia. Este es uno de los lugares que quise descubrir en el norte de Italia porque me han contado que tiene un montón de cosas bonitas. Esta primera es la fuente de Neptuno y tiene algunas curiosidades. ¿Les parece conocido ese tridente? El mismo de los maceratis. Bueno, ahora estamos en la Biblioteca Salagosa. Esta biblioteca de hecho tiene unas excavaciones que son los restos de la Basílica Cívica de Bolonia. del siglo II a.C. Esta es la Plaza Mayor en Bolonia. Y ven que esa parte está como más elevadita. El secreto es ir ahí para poder ver todos los edificios que están alrededor. Bueno, este es el Ayuntamiento de Bolonia. Ustedes lo van a identificar muy fácil por la estatua del Papa Bonifacio VIII. ¿Qué es esta? Esta es la Basílica de San Petronio. Y hay dos palacios más. El Palacio del Podesta. Todo esto es parte de la Plaza Mayor. Parte de lo que me encanta a mí de andar en Europa y sobre todo Italia, que tenía mucho de no venir, son estos pasajes con las mesitas afuera. Y vean que apenas son las 6 y 30 de la tarde. Vean, ya lo lleno que está. Bueno, y vean... ¿Cómo se llaman estas? Están tomates. Tomates, pero estos también tomates pequeñitos. Ensaladas. 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 Uy, los espárragos que son deliciosos. ¿Verdad? ¿Esto qué es? Italia Extra. No sé qué es. Vamos para conocer el mercado. Lo malo siempre de venir a estos mercados es que me ajo de todo. Ya este era el mercado. Otro de los puntos para venir aquí a Bolonia, sin duda, son las Torres de Bolonia. En la Edad Media habían más de 100, ahora ya no quedan tantas. Estas quizás son las más famosas. La Garicenda es esa que está como inclinada. Y esta otra, la más alta, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero Torre de Gliacinelli. Son 498 escalones. Y bueno, ¿cómo se llama eso? Tagliateli. Con ragú, que normalmente le llaman boloñesa. Es ragú boloñesa. Y en Costa Rica se le conoce como salsa boloñesa. Y yo no sé cómo decirle si 8 de la tarde o 8 de la noche. En fin, son las 20 horas, las 8. Y aquí está empezando como todo el ambiente bonito. La gente ya empieza a salir en más cantidad. La calle y todo. Realmente es un lugar bastante chido.